Libra, te sale la carta del sol. La carta del sol está muy conectada también con la fertilidad física. ¿Qué quieres manifestar si se trata de dar a luz? Pueden muchos amigos de Libra y desde hace rato, esta es una energía que viene saliendo, utilizar la fertilidad energética para seguir creando, gestando relaciones. Libra en este instante siente que hay algo también que está pasando en su cuerpo, entonces préstale atención a los malestares en ese campo pélvico o en esta zona que también te dicen de los bloqueos o los caminos que pueden estar cerrados. Tú quieres gestar buenas relaciones, pero no terminas de avanzar. Puedes colocar cuarzos de color naranja o una pirita en esta zona de la pelvis para que toda esa energía comience de alguna manera a liberarse y que tú te puedas sentir mucho más cómodo. Libra, en estos momentos debes abrir caminos al andar.